Coletera para muchos significa jóvenes del bajo mundo, para nosotros este equipo coletera es pasión, es una cultura que llevamos en nuestras venas y pues sentimos esta noche venir a jugar con el alcalde ya que tiene grandes cosas y desarrollos para nosotros. Pues nos presentamos esta noche acá porque queremos compartir estos sueños que siempre anhelamos día tras día a pesar de aquellas adversidades y esos obstáculos siempre queremos salir adelante y lograr nuestros objetivos. Y pues aquí estamos una vez más demostrando que la coletera no es como dicen sino una cultura y una pasión. Más deporte menos droga. Estamos trabajando fuertemente en los diferentes escenarios deportivos del municipio de Malambo iluminando todas las diferentes canchas con lámparas nuevas. Vamos a hacer intervenciones para que tengamos escenarios deportivos competitivos, que Malambo pueda disfrutar el deporte. Vamos a trabajar con escuelas, con jugadores del junior para mejorar el deporte del municipio de Malambo. Una gran apuesta de formar jóvenes de bien y jóvenes que representen al municipio de Malambo a nivel nacional y a nivel internacional. Desde el Instituto Municipal de Deporte por directriz de nuestro alcalde Ruménige Monsalve nos encontramos desarrollando este programa de Fútbol a tu Barrio mediante el cual se propende vincular a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentren en alguna situación de riesgo por consumo de sustancias psicoactivas o pandillismo para que hagan deporte, para que practiquen deporte y para que las grandes glorias del junior realmente le impartan esa reflexión o ese ejemplo de superación para que sus vidas realmente se encuentren encaminadas en el deporte, la disciplina, la recreación y el fútbol.